Open up the door Hello I feel sorry for Paul Jesus, that face man Gerardo, I'm gonna kill you Check out this new hit Let me out When I wanted to have a deeper conversation I said, well, how much do you need? I don't know how people would like me My family My brother, my blood and everything I leave like another more That's with me Because first My focus Had to be The women Where are they? My brother wanted to give the comfort But that was what I was looking for Yo estaba buscando En el tiempo después de mi divorcio Yo estaba buscando A obtener al mismo hermano Que tuve toda mi vida Pero se repite tan frecuentemente Y vas a tener Pareceres Ves una mujer hermosa Y como nos han enseñado La mujer hermosa Nos sentimos cosas sociales Y vemos cosas sociales Que si tenían buena presencia Que si estaban pechugonas Voluctuosas Que si tenían bonitos los pies Bueno, todos esos requisitos Tenían que cumplir La bailarina de Gerardo O la fija que nos llevan A acompañar en los tours La sociedad dice Y el resto de hombres Que pronto estamos viendo Ese es nuestro ídolo ¿Cuántas mujeres? Chuzo, ¿no? Cien mujeres ¡Qué bueno! Ese es un machazo Hay tanto desborde De sexualidad De sensualidad Y de sexo ¿No? Que las personas Su freno Se ve Roto Como que se te va el freno Y si adicional a eso Te pegas un par de tragos O algún fármaco Adicional El freno está Fuera No hay inhibición Y se fue Se fue Se fue No le importó nada De ese manera Caretusco Como todo buen Ecuatoriano Mis amigos Claro Yo tenía Mira En los tiempos buenos Tus amigos Están en todas Pero en los tiempos malos Se fuman En mis tiempos Pensaba que tenía amistades Pensaba que tenía amigos Que iban a estar ahí Hasta Hasta el final Hasta la muerte Como decimos Cuando estamos tomando Nuestro trago Con tus amigos En los tiempos malos Que te contenten El teléfono No quieren saber Nada de ti Cuando la cosa está mala Pero en los tiempos buenos Uff Vamos Vamos A la discoteca Que estoy aquí Que vamos a chupar Que estoy acá Que estoy acá Y yo sacaba Todo mi dinero Cargaba con 10, 20 Eso Y tu crees Que tuvieron Para mi En momentos difíciles Nunca La fama Me mantuvo ciego Por mucho tiempo Y más tarde Se darán cuenta Que realmente pasó Con ese personaje De Rico Suave Después de estar En las nubes Con las mejores Atenciones del mundo La fama se esfuma Fueron muchas Las razones Por las cuales Mi carrera Comenzó a descender Dice que no es difícil Llegar Sino mantenerse Que todo lo que sube Tiene que caer Vamos a ver Como el gran Rico Suave Se va Para abajo Bueno Gerardo Bueno Gerardo estaba En la cima Del mundo Los ojos del mundo Estaba famoso Todas las revistas En toda la televisión Pero igualmente Así como el mundo Te levanta El mundo te pisa Bueno En la caída De Gerardo Nos caímos Todos Y después de ese disco Al salir Mi próximo Que es que Me creen que aquí En los Estados Unidos No pasó nada Ahí comenzó Con su caída Cuando Comenzó A escribir La realidad De sus experiencias Y las hizo canciones En ese entonces Lanzó el tema De Michu Michu En Estados Unidos En Estados Unidos En inglés era Kirikiri Y había una gran expectativa Con respecto a ese tema Lo único que esperaba Era ver Cuál era la aceptación Con respecto a las radios Comenzó a recibir noticias De que Había gente Que estaba reclamando Por la letra del tema Había gente Que estaba reclamando Porque pensaba Y lo consideraban Un atentado Contra la mujer Bueno Los estadios Se convirtieron En discotecas Yo iba a países del mundo La mayoría Países latinos Porque ya en Estados Unidos No me querían ver Algo duro Para un artista Pasé de moda Y vine a ser un chico Una de las razones Que se cayó Era su vida promiscua Que tenía Y no se dedicó Con la misma fuerza Que se dedicó En el primer disco Al segundo disco Ese orgullo Que le nació A mi hermano Por las experiencias Que tuvo Lo llevaron A escribir Canciones Que revelaron El verdadero Gerardo Y él no se dio cuenta Que él Comenzaba a descendir Y yo no sabía De dónde agarrarme Me había alejado De Dios De mi familia No quería ver a nadie No sabía Ni quién eran mis amigos Estaba solo Yo estuve en el momento Del disgusto de Gerardo Con la disquera Con la gente Que lo manejaba Con toda la gente Que participaba Alrededor de él Muchos insultos Muchos disgustos Mucho enojo Por parte de Gerardo Con todos alrededor Tengo que estar una vez más En la cima Para que esta gente Vea quién eres tú Y decirle a esta gente Que tú eres mi salvador Como un tonto Pensando que yo Estaba haciendo un favor Al señor Y hacerle ver A mis amigos Que me preguntaban Y a los que no eran Mis amigos De que Gerardo Estaba bien Y estaba haciendo Dos proyectos Pero nosotros Sabíamos Que su segundo disco Ya no pegó Ya no pasaba nada Y ya el dinero No era el mismo Yo no sabía A quién a pegarme A quién podía ayudar Tenía vergüenza En preguntarle a la gente ¿Me puedes ayudar? Porque ellos me vi En otro nivel Y ahí comenzó Lo de aparentar El aparentar Para que la gente No sepa dónde estaba En todas estas aventuras No quedó absolutamente Nada que reclamar A la izquierda Sino más bien Que daban muchas cosas Por pagar Ese tipo Tenía que hacer el amor Porque si no Andaba con dolor de cabeza Andaba mal genio Puchico No le podía decir nada Que seguía Él se irritaba Y cosas por el estilo Nuevamente se dio cuenta Que eso no era Lo que lo llenaba Y que a pesar De toda la fama Y todas las cosas Ya no soportaba más Al perder fama No vas a tener Tantos accesos sexuales Y te vas a dar cuenta Muchos no llegan así Tiger Woods De pronto Por la cantidad de millones Podía seguir teniendo acceso A satisfacer su adicción sexual Pero otras personas no Y en algún momento Tiene que ceder La situación De tocar fondo Las personas Que eran verdaderamente Amigos de mis hermanos No pasaron Todo el tiempo Yo pasé una vida Con mi hermano Entonces no pasaron Con él Entonces fue un poquito Diferente No quiero decir Que esas personas Como yo Porque yo nunca Lo dejé Fueron igual Que a mí A veces Javier como quedaba Medio relegado Por las chicas Por los amigos Por la barra Por la fiesta Entonces Javier trataba De entrar Y de entrar Y de estar con él Y de estar Y acompañado A todos lados Como él dijo Había momentos Que no había Ni para los tarros de leche Pero eso Solo lo sabíamos nosotros El círculo pequeño Que tenía él Y nosotros Le hacíamos ver A la otra gente Que Gerardo Estaba trabajando En un proyecto Y que estaba así Pero Gerardo Ya estaba destruido Me dijo mucho Que cuando yo pasaba Con él Durante Durante el tiempo De la fama Que mi hermano Estaba buscando amor Y lo estaba buscando En lugares incorrectos Yo no digo Que nunca Debería haber sido famoso Lo que yo digo Es que Lo que Dios le dio Abusó Y lo usó De una manera incorrecta Buscando lo que no tenía Él tenía que haber visto Ahí arriba Yo le dije que viniera Pero la condición Que él me ponía Yo voy a ir Pero siempre y cuando Me tengas unas chicas guapas allá Esa era la condición Básica para que él viniera Así que fue algo Fue algo muy difícil Y además Me imaginé Que alguna vez Gerardo iba a dejar Las mujeres a un lado Aquí los ecuatorianos Son buenísimos Para el aparentar Andan en carro nuevo No tienen ni para comer Así era yo Igual Tenía que Que enseñarle a la gente Que estaba bien Aunque estaba dolido Aunque estaba en bancarrota Aunque estaba perdiendo todo Pero era importante para mí Que ustedes sepan Que yo estaba bien Esa era mi vida Un show Una actuación La verdad es que El personaje de Rico Suave Andaba siempre rodeado De amigos Pero cuando yo Más los necesitaba Desaparecieron El único Que estuvo conmigo En las buenas Y en las malas Fue mi hermano Pero yo no quería ver eso A mí me importaban Tres cosas Mujeres Mujeres Y mujeres Después de conocer A tantas mujeres En ese tiempo Les doy gracias a Dios Por una en particular Katy La madre de mis hijos A continuación La etapa más difícil De mi vida En ese tiempo Lo único que a mí Me llenaba Eran las mujeres Porque ya La gente La cantidad de gente Que me seguía Ya no era la misma Pero yo buscaba Esa misma satisfacción En una mujer Y tenía novia Salía con artistas Salía con modelos Me acuerdo que Había una modelo alta Ojo azul Es bella Que dije Bueno si Si tengo un hijo Con esta chica Me va a ser bonito Y así mismo fue Me acerqué a ella Y le pregunté un día ¿Qué te parece Si tenemos un hijo? Ella Totalmente ciega Por la fama Claro ¿Cómo no? Ella hubiera hecho Lo que sea por mí Y nueve meses después Nace mi primera hija Bianca Y Bianca me ablandó El corazón Y Bianca fue para mí Un regalo de Dios En un tiempo Que estaba bien necesitada Pero yo era rico Suave Yo no podía Tener un compromiso así Y a A mi hija La mandé a vivir Con mi novia En un condominio Cerca donde estaba Para que sea De alguna manera Más fácil Para mí Visitarlos Esa era mi Mi manera de ver A una familia En ese tiempo Simplemente por eso De ser guapa Y ser alta Decidió que ella Debería ser la madre De sus hijos Gerardo Iba para abajo Y estos fueron Momentos difíciles Estos fueron momentos Donde Bueno Yo pensé Que Iba a tener A mi hermano Nuevamente Pero ahora Lo tenía Pero ahora Lo tenía Necesitado Nunca se echó La culpa El fracaso Gerardo siempre dijo Que eran las personas Que estaban alrededor De él Las que le habían Hecho fracasar Y yo me moría Por mi hija Yo me moría Por Bianca Así que comencé A ir más frecuentemente Al condominio Y comencé A vivir ahí Ahí dije Ahora si estoy fregado Porque Dios No me van a decir más Porque yo sé Que estoy viviendo En pecado Así que un día Me levanté Y yo ¿Sabes qué señor? Te voy a hacer un favor Me voy a casar Y me levanté ese día Vi a mi novia Y le dije ¿Qué te parece Si nos vamos a Las Vegas? A casarnos Así que no fui a Las Vegas Pero esta vez Hicimos un show Wow De primera Invitamos a todos los medios A todas las revistas Para que vean El gran Gerardo Se estaba casando Una vez más El aparentar Yo estaba chido Y me estaba casando En Las Vegas En la iglesia Donde se casó Elvis Presley Ay señor Pero así mismo Como hice todas esas promesas Esa noche Al otro día Que me fui de gira Salieron por la ventana Y Gerardo Mejía Seguía siendo el mismo